En el marco del primer informe del presidente del Consejo Directivo de la Asociación Ganadera Local de Ticimín, se aprobó la expulsión de cuatro socios de esta agrupación, todos integrantes de la ex directiva que encabezó el señor Pedro Tectún. Miguel Alamilla Duarte, actual dirigente de los ganaderos locales, detalló que al asumir el cargo encontró varias irregularidades, como la falta de pago a los proveedores, entre ellos a la Ugroi, cuya deuda era cercana a los cuatro millones de pesos y en el banco solo habían dos millones ochocientos mil. Además, los hijos de Pedro Tect cobraban en la nómina de la agrupación, al igual que el ex comisario ejidal Manuel Balán Arceo Manis, y los estatutos marcan que un socio no puede ser empleado de la misma organización, sumado a que los directivos expulsados ingresaron como socios sin pagar la cuota de inscripción. Eso motivó que se les diera de baja al señor Pedro Tectún, Guillermo Peba, Rosa Lorieguan y Francisco Nahuatl, expresidente, al ex secretario, ex tesorera y presidente de consejo de vigilancia respectivamente. Además, aprobaron iniciar un proceso penal contra estas personas. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión.